¿A dónde irás, ahora que estás solo? Voy a cavar un agujero, enterrar algunos huesos ¿A dónde irás, ahora que estás solo? Voy a cavar un agujero, enterrar algunos huesos ¿A dónde irás, ahora que estás solo? Voy a cavar un agujero, enterrar algunos huesos ¿A dónde irás, ahora que estás solo? Voy a cavar un agujero, enterrar algunos huesos ¿A dónde irás, ahora que estás solo? Voy a cavar un agujero, enterrar algunos huesos ¿Qué vas a hacer cuando se termine de quemar? ¿Qué vas a hacer cuando se termine de quemar? ¿Qué vas a hacer cuando se termine de quemar? ¿Qué vas a hacer cuando se termine de quemar? ¿Qué vas a hacer cuando se termine de quemar? Gracias por ver el video.